El Gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución y tras escuchar a los expertos científicos, en los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. En total, de conformidad con el artículo 116 de nuestra Constitución, que ya prevé la autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar con el estado de alarma, el Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril. Les anuncio, en primer lugar, que vamos a disponer que todas las comunidades autónomas tengan las instalaciones y los medios materiales y humanos de las residencias privadas de mayores. Ya lo hicimos con la sanidad privada y hoy lo hacemos con las residencias de mayores privadas. Esta decisión tiene como objetivo paliar la saturación de las residencias públicas de mayores y mejorar las condiciones de vida de nuestros mayores, así como reducir su nivel de riesgo de contagio. En segundo lugar, y de conformidad a lo acordado entre los países miembros de la Unión Europea en el Consejo Europeo para frenar la expansión del COVID-19, vamos a aplicar una restricción temporal de todos aquellos viajes que no sean imprescindibles y que se realicen desde terceros países. Inicialmente, como saben, esta restricción la aplicaremos durante 30 días. Esta medida no se aplicará a los residentes en la Unión Europea y en el espacio Schengen, que se dirijan a su lugar de residencia. Por tanto, a los españoles que quieran regresar, a los trabajadores transfronterizos, a los transportistas de mercancías, al personal de vuelo, a los turistas que vuelvan a sus países de origen y a los profesionales sanitarios o de cuidado de mayores que se dirijan para realizar este tipo de actividades también al personal diplomático ni tampoco a aquellas personas que acrediten motivos de fuerza mayor. En tercer lugar, quiero anunciarles también que las fuerzas armadas van a ampliar significativamente sus actuaciones en tres ámbitos, realizando por vía aérea o terrestre el traslado de enfermos de centros hospitalarios saturados a centros próximos con recursos sanitarios disponibles, si así fuera necesario, garantizando en consecuencia la seguridad de las personas. En segundo lugar, queremos garantizar las infraestructuras críticas, permitiendo así liberar personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo otros cometidos, implementando apoyo logístico con medios militares en cuatro áreas, para el transporte logístico de material sanitario procedente del extranjero, para el transporte y distribución del material sanitario dentro del territorio nacional, para el transporte de personal clave entre la península y los territorios extrapeninsulares y también para el transporte del personal nacional con dificultades para regresar a España. Y en cuarto lugar, les adelanto que el Gobierno facilitará recursos a los entes locales, a los ayuntamientos, a los municipios, para dar a domicilio de comida, productos de primera necesidad y productos farmacéuticos a las personas que más lo necesitan, que son las personas mayores, de manera que no tengan que salir de su domicilio para obtenerlos. Es una manera más de protegerles, facilitándoles la vida en su casa y evitando que tengan que salir de su hogar con el consecuente aumento del riesgo de contagio. Y en quinto lugar, les anuncio que, así como ya hemos decidido la fabricación nacional de productos, material sanitario y medicamentos para combatir el coronavirus, que les comenté ayer en la comparecencia, hemos decidido establecer una reserva estratégica de este tipo de productos para luchar contra futuras pandemias si es que se produjeran en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias.